Ayer el presidente López Obrador entregó instrumentos musicales a siete bandas indígenas originarias de Oaxaca, esto en Palacio Nacional. El equipamiento fue adquirido con dinero de las subastas realizadas por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. En total se compraron 978 instrumentos musicales. Las siete bandas interpretaron algunos temas en el Salón Tesorería. Vamos a disfrutar todos de la música, vamos a escuchar una música de Oaxaca, de una de las bandas. Y si hacemos una especie de receso, hasta podrían pasarse acá, porque en eso va a consistir, en eso va a consistir básicamente la mañanera del día de hoy. La música es cultura, es arte y lo he dicho muchas veces, es mil veces, un millón de veces mejor una flauta que un fusil. Pero no puede haber nada más importante que lo que vamos a disfrutar esta mañana. Gracias a la subasta que se realizó en Los Pinos por parte del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Se obtuvieron 16.2 millones de pesos, con lo cual tuvimos la oportunidad de adquirir cerca de mil instrumentos que se entregarán a partir del día de hoy y hasta dentro de tres meses. Entregaremos instrumentos a bandas de las ocho regiones bajo los criterios de las solicitudes que ha habido en estos recorridos.